Mosaico de la Bella Italia Y feliz primavera para todos, parece que nos va a acompañar un hermoso día Como hace varios días que nos vienen acompañando Gracias a todos por estar ahí Estamos en el programa 285 Y bueno, hoy es el 21 de septiembre, ¿no? Como decíamos, gracias a los que por distintas vías han visto o escuchado o visualizado el programa Cristina, Santiago, Mabel, Mario, Gladys, Során, Gerson, Marcelo, Gladys W, Ana, Miriam Doctora Quinn, Rosario, Lauri, Susi, Freginés, Inés, Ana María M, Ana María T y Rodolfo Muchas gracias a todos amigos por estar ahí Y bueno, hoy feliz primavera Y entonces vamos a escuchar Después vamos a hablar de qué vamos a orientar el programa en el día de hoy Porque vamos a hablar del barroco en Italia Y de sus primeros representantes en el barroco temprano Vamos a escuchar la primavera de Vivaldi De las cuatro estaciones que no pertenece al barroco temprano Pero vale escucharlo a Vivaldi Y después, bueno, avanzaremos cuando lleguemos a la parte, digamos, representativa de él Y de sus primeros representantes en el barroco temprano Y de sus primeros representantes en el barroco temprano ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, para festejar la primavera acabamos de escuchar a Vivaldi en el movimiento de la primavera de las cuatro estaciones. Como les decíamos antes, hoy vamos a hablar un poquito del barroco temprano y reitero, por si alguien recién se incorporó, que Vivaldi no es un representante del barroco temprano, pero como hoy es primavera, por eso lo pusimos. Ya vamos a llegar a él. Hoy vamos a hablar del barroco temprano, como decíamos, en Italia y vamos a escuchar, vamos a comentar de nuestras próximas escuchas. Vamos a escuchar, Sonata Piano Forte, de Giovanni Gabrielli, de Girolamo Frescobaldi, Canzone Le Capriola. Giovanni Gabrielli, de 1555, todos eran de por esta época, ¿no?, del siglo XVI aproximadamente, es el principal exponente del barroco temprano. Su música contiene los estilos esenciales de la nueva época estética. Girolamo Frescobaldi, también de por ahí 1578, todos más o menos son de esta época, tuvo gran importancia en el desarrollo de la música para teclado, en particular por sus tocatas para clave y sus canzones para órganos. Hablábamos recién fuera de aire con Nicolás, cuánta música sacra hay de esta época, que hay, yo diría casi un 90%, Nicolás, ¿no? Sí, sí, sin duda, era como que se basaban en ese tema, era todo el momento, y no solamente ese momento, perduró hasta, te diría, muchos años después. Claro, sí. Gracias. 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 Bueno, amigos, vamos, qué interesante esto de escuchar los representantes del barroco temprano, eh, en la música italiana. Ahora vamos a hacer un comentario interesante de lo que sigue. Les agradecemos porque por Facebook yo pongo siempre que estamos en el aire. Gracias, Susana. Gracias, doctora Quinn. Bueno, amigos, el representante más importante de este barroco temprano es Claudio Monteverdi. Es el primer gran compositor 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 del barroco. Inauguró el nuevo género operístico en Italia y Europa. Y después vamos, ahora les digo lo que vamos a escuchar de Claudio Monteverdi, que se llama Céfiro Torna, y vamos a escuchar romanesca de una mujer que se llama Francesca Caccini. Muy interesante pensar en la época que no era una cosa común, ¿no? Que una mujer o fuera pintora o fuera... era complicada la cosa. Bueno, así que escuchamos a Monteverdi, en Céfiro Torna y romanesca de Francesca Caccini. Música 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 Francesco, Turini, Sonata, dos violines y vaso, Michelangelo, Galilei, Tocata y Volta, los escuchamos. Música 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 Música